Amigos, hoy les traigo un poema un poquito fuerte. Como saben, soy Marielena Rodríguez Chavarri de Lima, Perú. Me he vestido a propósito con esta blusa un poco colorida, diría yo, llamativa, para contrarrestar este poema, que al escucharlo ustedes comprenderán por qué lo hice. El negro pan de la desesperanza. He comido del negro pan de la desesperanza, de los abismos de tus ojos muertos y de los lamentos con que el horror nos llama. He quemado mis cardes en los fuegos que separa la vida en mil pedazos, con un destello de luz y de horrible estruendo. He lamido como condenado las heridas recientes de esta guerra, vomitando cadáveres en las líneas y quitando razones a las testas. He callado y he enmudecido por la crueldad desatada a cada instante, abrazando mi fusil como escudo de quien todo lo puede sin castigo. He gritado tan fuerte ante la muerte, espantando su imagen de mi frente, fustigando con ella al enemigo, arrebatando esperanzas y latidos. Así he permanecido en este infierno, aunque ya no haya balas ni metralla, aunque se muestren los tratados y se piense que por fin a salvo estamos. Aún escucho los lamentos de los que dejaron sus sueños y sus vidas, de los que ofrendaron sus cuerpos en esos días. Siento que esta vida, la granada y el cañón y las bombas asesinas, esperando están por alguien, porque alguien las invite al festín donde la vida se acaba. Quiero saciarme de otros panes donde la paz nos brinde esperanza, donde adoptemos la alegría y el amor sean la única arma permitida. No necesita explicación, amigos, yo creo que no hay nada más terrible que la decisión de los hombres de llevar a sus pueblos a una guerra, donde los humanos se aniquilan sin razón. Y los culpables, a veces, lo único que quieren es enriquecerse. Amigos, qué terrible cuando se habla de esto, pero ahora nosotros estamos atravesando otro tipo de guerra, luchando por permanecer vivos también con esta pandemia, que incluso se agrava con decisiones también miserables y asesinas, que no ayudan a recuperar la paz y la tranquilidad de salud a los pobladores, todo lo contrario. Los jóvenes tienen que meditar mucho porque ellos van a tener las riendas de sus patrias en sus manos. Nosotros los mayores ya estamos casi en un estado de observación, atreviéndonos a dar nuestros consejos, pero ya el futuro está en manos de los jóvenes. Tienen que prepararse porque si no, no sé qué va a ser de todos nosotros. Y el domingo voy a tratar de que este poema salga mañana, sábado, porque el domingo 11 de abril Perú y también el hermano país del Ecuador tienen que ir a las ánforas a decidir sus destinos. Voten con sensatez, con reflexión, pensando en el país antes que nada, que de eso depende también sus vidas. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo poema y espero que siempre la poesía los acompañe. Gracias.